Este es City Plaza, y este 18 y 19 de octubre tendremos una jornada donde se te aplicará el 70% de descuento a todos los intereses de mora en tus obligaciones. En estos dos días estaremos en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ubicados a un costado de la plazoleta principal. Además, podrá realizar acuerdos de pago, recibir asesorías en multas de tránsito, cobro coactivo, impuestos, tasas y contribuciones. Recuerda que este 70% de descuento aplica en los intereses de mora para el impuesto predial, tasa de sistematización, impuesto a industria y comercio, entre otros. No te pierdas esta oportunidad de ponerte al día con todas tus obligaciones. Además, podrás disfrutar de todas las actividades que nos ofrece el Centro Comercial, y con el pago de tus facturas podrás acceder a un descuento para que traigas a tus hijos a los juegos. ¡Los esperamos!